Te voy a robar Nomás porque quiero las cosas más buenas, no me las merezco Y para que pruebes también de algo bueno te daré mil besos De veras lo siento por quien te pretenda Porque desde ahora tú serás mi reina Cuando se me mete una y en la cabeza quien me detenga Esta noche yo te lo aseguro que no duermo solo No te va a dar frío que voy a tenerte aquí bien abrazada No soy llamarada Que cualquier vientecito me apaga Y esta noche que pasen las cosas que nunca han pasado Yo no bajo estrellas pero con caricias te haré que las sientes inmediatamente A lo bueno vas a acostumbrarte En cuanto me beses Y es que tu trompita está a mi medida Y ese cuerpecito pues ya ni se diga tal como el doctor me lo recetó Tú estás de bonita Te voy a robar Para no estar soltero Y mira que varias estaban muriendo A la hora que salgas a congelar Al mismo te llevo Y esta noche yo te lo aseguro que no duermo solo No te va a dar frío que voy a tenerte aquí bien abrazada No soy llamarada Que cualquier vientecito me apaga Esta noche que pasen las cosas que nunca han pasado Yo no bajo estrellas pero con caricias te haré que las sientes inmediatamente A lo bueno vas a acostumbrarte En cuanto me beses